¡Woohoo! ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto Iba corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Y es que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Ay, chequera Ese silencio que me desvive Me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo Dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto Que estoy poquito de amor por ella Y que sus ojos negros En el fuego de alguna estrella Que las palabras se quedan cortas Para decir todo lo que siento Pues mi chiquilla es lo más bonito Y yo la miro Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Y yo la quiero Como el sol a la mañana Como los rayos de luz a mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz a mi ventana Ay, chequera Y yo la quiero